Venga, va Ahora son muy cumplidos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, exacto, y a darrere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambi de pas, ¿eh? Y vol, vol, vol. Vamos, vol. Otra vez. Viva, chate. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vol, plaque la hora. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 4, 7, 10, 11, 11, 12, 13. Y a la isla. tres equivocas es el fin lo que es recordeos que no era mula 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 읍 7 4 7 c c c c 2 c 3 ¡Muchas! ¡Muchas! A ver, son cuatro de cada. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 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 Complea cuánto hay en el barrio. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, y voy. ¡Vola! ¡Va, va, va! ¡Qué no me creó!